Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video de este canal. A través de las redes sociales, Tigres confirmó que en el Valencia ya será parte del equipo a partir de la apertura 2007. Horas antes, el West Ham de la Pérmela League también ha sido oficial a baja del ecuatoriano y su arribo definitivo a la Liga MX, donde espera volver a ser campeón de goleo. El conjunto felino habría hecho una fuerte oferta por Matos Urubes, por lo cual este futbolista se convertirá en su nuevo refuerzo. Este fichaje se haría oficial en las próximas horas. Es una mala noticia para los azuclemas, porque tanto el viejo como el mismo futbolista colombiano quieren encontrarse en el América. El mexicano Guillermo Ochoa fue presentado con el estándar de Ligue de manera oficial y no pudo evitar hablar sobre las críticas que ha recibido México por fichar con el fútbol de Bélgica, asegurando que no le preocupan las voces de afuera. Solo se concentra en su opinión y no se arrepiente de su decisión. Sí, en México mucha gente, pues bueno, la verdad que nunca me he fijado en lo que diga la gente. La verdad que siempre he buscado hacer mi carrera bajo mis deseos y mis decisiones y estoy muy contento con la trayectoria que llevo aquí en Europa. Como siempre lo digo, la gente en México cree que es fácil estar en Europa y no lo es así, y menos como portero. Yo estoy muy feliz de que un club como el estándar, importante y grande en Bélgica, me dé la opción de continuar mi carrera en Europa. El defensa mexicano Diego Reyes aseguró que a pesar de los rumores sobre su futuro, solo se ha concentrado en ganar su lugar en el Porto. Bueno, yo ahorita estoy con mi cabeza en Porto en tratarme de ganar un lugar si es que me quedo ahí, si no, o sea, lo que pase, que sea lo mejor, lo que Dios quiera. Y bueno, yo feliz y contento de regresar a una institución que me dio la oportunidad de Europa y creo que me hace falta regresarle todo lo que ya me ha venido. La salida del fútbol mexicano de la Copa Libertadores ha sido una situación de pérdidas económicas, es por ello que se estaría preparando el regreso de México a dicho certamen. Aparentemente se está buscando que los clubes mexicanos puedan regresar la próxima edición, sin embargo, luce complicado que las negociaciones puedan terminar antes del inicio del torneo. Pachuca se prendió la madrugada este viernes a México al anunciar la contratación de Keisuk Honda, que llega proveniente del Milan. Luego de que algunos aficionados americanistas mostraron su conformidad por el patrocinio que se le colocó a la nueva playera del club, un ingenioso mexicano mostró en redes sociales la forma más práctica de desprender la cita publicitaria de la prenda. Ante todo esto, el América mandó un comunicado a todos los abonados y miembros de su programa Azucrema, en el cual los invita a una sección de fotos con el Nuevo Jersey en los vestidores del Estado Azteca, sin embargo, como requisito deben dejar los patrocinios inintactos en la playera. El seleccionador mexicano Jesús Duenas ofreció disculpas después de señalar que los jugadores no le deben a los aficionados y no juegan para darle gusto a la gente. Pues pedirles una disculpa por si los dañé, al contrario, como te repito, agradecerles por ese apoyo que siempre hemos tenido. Esperemos en Dios también el apoyo aquí que acabamos de tener el domingo, el que tuvimos en San Diego y el que hemos tenido en cada gira que se hace la selección, incluso ahora que estuvieron los compañeros en Rusia, toda esa afición que viajó. Es un apoyo incondicional que siempre tenemos y si fueron a interpretar mis palabras, pedirles una disculpa. Un abogado de Argentina solicitó la detención de Jonathan Favro, ex jugador de Jaguare de Chiapas, por el caso de estupro vinculado a una menor edad, de acuerdo al diario ley. También fuentes cercanas al fin señalaron que el argentino está a un paso del equipo de Puebla. El equipo de Necaxa hizo oficial a contrataciones del delantero paraguayo Pablo Velásquez y del argentino Facundo Pereira como su refuerzo para la apertura 2017. Mateo Averito se despidió de México para viajar rumbo a Europa, donde se incorporará en la próxima temporada del Al-Hila de Arabia Saudita, que ahora está en Australia. Nicolás Castillo fue dado de alta y trabajó el día viernes al parejo de sus compañeros. La idea de Francisco Palencia es contar con el plato completo para el arranque de la campaña. Los Gallos Blancos del Querétaro presentaron su nueva indumentaria para la próxima temporada. Y bueno gente, antes de que nos vayamos, les llaman un saludo a Diego Tavares, Wario Orque, Jonathan Fernando, Momento Fernando, Héctor Nava, Leonardo Almeida y por último Michele Barrera. Les mando un saludo. Les mando un saludo.